En Santa Amalia vivía una joven linda y hermosa como un jazmín ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir el mal hermano le dice un día ay hermanita del corazón ya tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo la pobre joven quedó asombrada y en el instante le respondió mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi olor el mal hermano sacó el revolver y en el instante le disparó dándole un tiro en los sentidos que todo el cráneo le destrozó por ahí preguntan quién había sido luego preguntan la autoridad vinieron gente de todas partes a ver el crimen de aquel lugar el juez declara que la había sido yo soy el hombre que la maté vete hermanita vete tú al cielo que yo en la cárcel lo pagaré llegaron los camperos con sus guitarras cantando alegre vete mañana vienen por los esteros vienen por los esteros entre el zacate verde lejos se pierden en los potreros llegaron los camperos llegaron los camperos Cuando llegue la noche, la luna va a alumbrar Por el claro del monte, lejos se te llegó Una casa de adobe, se esconde en el breñal Allí está mi campera, la que me va a esperar Me llegó tu campera Vengo desde muy lejos, por eso traigo a mis compañeros Llegaron los camperos Con eso les demuestro que mi cariño si es verdadero Llegaron los camperos Cuando llegue la noche, la luna va a alumbrar Por el claro del monte, lejos se te llegó Una casa de adobe, se esconde en el breñal Allí está mi campera, la que me va a esperar ¡A lo vemos! 25 años de cárcel, no los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos, por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la loma, por amor me procesaron Por amar con todo el alma, la hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeyo Se la llevó de mi lado 25 años de cárcel, no los aguanta cualquiera 25 años se dice fácil amigo Ahí nos vemos pronto compañeros En cárcel por vida me dieron, entregué un mal funcionario Y un día me notificaron, ay te busca un licenciado Recoge tus pertenencias, tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo, mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo, de aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico, que lo apartó de tu lado Ya me voy, ya me despido, adiós penal de la loma Hoy tengo esposa y un hijo, que más le pido a la vida Adiós penal de la loma, de la heredota maulipas No es que no te quieran Si yo no te sigo besando No es que no te quieran Si yo no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan Son los filos, cariño santo, cariño santo Yo no te dejo, ni aunque me griten, ni aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Viena y hermosa que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas Las tengo para ti escrita Cuatro despedidas Cuatro despedidas Las tengo para ti escrita Y ahí te las dejo pa' que llores Cuando te diga Va la perdida, va la perdida Que amante estamos, que ahí murió Adiós, 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 adiós Que tengas suerte en tu vida Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Hoy llegó su padre diuno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Y te cede aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Y le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Una mano de fuera Y un papel sobre y dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciao Corazón Corazón, acá estoy El caballo colorado Hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdoné Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo de... Máquina 501 La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira y llora Era un domingo, señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir del tren Se escucha el silbato Se acerca mi porvenir Cuando llegó a la estación Un tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando El fogonero le dice Jesús, vámonos sapiando Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo pienso muy diferente Y yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Arriba el héroe de la cosa Arriba el héroe de la cosa Sí señor Le dio vuelta su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Eres un héroe Jesús Páquina 501 La que corría por su olor Por eso los garroteros El que los suspira llora Voy a cantarles un corrido Muy mental Lo que ha pasado ahí en la hacienda La historia de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Cuando se llamaba y lo apodaban Charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistole en manos se le echaron un diamante Pistole en manos se le echaron un diamante Estoy borracho le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Cuídate, Juan Cuídate, Juan Buen gallo Bonitos toros llevan hoy al matadero Qué buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezo Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan enterrado En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Aquí terminó de cantar este corrido De Juan ranchero charrasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres consentido Y fue borracho, parrandero y jugador